A más de una semana del regreso paulatino del transporte público en Taxco, el cual dejó de prestar el servicio por problemas de inseguridad, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció que se han desplegado policías en el interior de algunas unidades del transporte público de manera aleatoria para inhibir los actos delincuenciales. Para esto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Taxco ha desplegado algunos elementos policíacos en el transporte público de la ciudad con la finalidad de garantizar la seguridad de los usuarios. De manera aleatoria, en el interior de algunas de las unidades del servicio público de la zona urbana está viajando un elemento policíaco. Ante esto, la Secretaría informó que el despliegue de los elementos de la policía municipal a bordo del servicio público representa un paso significativo en el compromiso de salvaguardar el bienestar de los habitantes de la ciudad. Esta estrategia no solo busca prevenir incidentes, sino también fomentar la cercanía entre la autoridad y la comunidad, generando un entorno más seguro y confiable para todos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.